¡Hey mis amores! ¡Buenos días! Pues comienza el día y parece que soy una puberta ¿Qué nomás? ¿Cómo no? Este nuevo barro, no sé, este... ¿Qué nombre le pondrán a ustedes? Yo la verdad es que creo que se va a llamar... Antonio Bueno, vean Estoy muy contenta, muy emocionada Porque ya voy para Multimedios Vamos a continuar con la promoción de Mamá Dice Él es de los mañanas ¡Qué emocionada! Ahí les iré contando ¿Ven a pocho? Sí Mi esposo siempre tan expresivo ¿Y dónde quedó Antonio? Camuflajeado en esta hermosura de hoy Miren qué guapo me dejaron ¡Ay, yo qué amo estos delineados! ¡Cariño! Gracias, Emocion Ella es una artista Y yo soy la otra Ella es una muy bonita Camuflajeado Me dejaron muy preciosa Y acá me están dejando más preciosa A ver, Amosal Así no es su peinado, ¿eh? No ha terminado de peinado Primero, primero Es momento de encender el televisor en el canal 6 Porque ya estamos aquí Mamá Dice Con Jiménez La primera media, por favor, chicas Chicas, chicas, pásele Mujeres en línea ¿A dónde? Ahí, ahí 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 va Prendanle, préndanle Porque ya estamos aquí Mi querida Bio ¡Holi! Y estas chamaquitas de Mujeres en línea ¿Listas? Sí ¡Nos vemos!